Buenos días, Aldo Romero, Jackie Redondo, Claudia Almendares. Bueno, ya ustedes conocen esta historia de doña Xiomara Claros. Nosotros pues estuvimos en su casa para conocer la historia y pues es sobreviviente de cáncer. Ella buscaba trabajo y gracias a Dios ese trabajo pues ya prácticamente es una realidad porque nos encontramos en la querencia de ambiente. Y me acompaña el ingeniero Luis Antonio Beltrán. Bueno, él tiene una orden precisa del alcalde. Ingeniero, buenos días. Pues el alcalde ha dado, eh sí, por favor, por favor, si se pone de pie. El alcalde pues ha dado una orden y esa orden se cumple. Buenos días, buenos días al auditorio de hoy mismo en efecto, ¿verdad? La instrucción del señor alcalde es que se le apoye a doña Xiomara, perdón. Entonces estamos cumpliendo la instrucción. ¿A partir de cuándo ya ella quedaría contratada, ingeniero? Bueno, a partir del día de hoy. Entonces nosotros ya se hace el trámite en la gerencia de recursos humanos y ella va a comenzar a trabajar a partir de hoy. ¿Un proceso normal? Normal, sí, normal. Ella tiene que desarrollar algunas labores que se le asignen para poder apoyarle y que ella también nos apoya a la ciudad. Ahora, esperábamos contar con el alcalde en este momento, pero entendemos que anda afuera de la ciudad. Sí, anda en otros menesteres y nos pidió que atendiéramos a esta misión y que se le diera cumplimiento a lo prometido. Bueno, y les agradecemos, de verdad que les agradecemos porque nos han cumplido, ¿verdad? Nosotros estuvimos allá en la colonia Satélite, ¿verdad? Y pues vamos a hablar acá entonces con doña Xiomara Claros. Bueno, doña Xiomara viene del hospital en este momento. Muy buenos días. Antes que todo, dale gracias a Dios, ¿verdad? Y dale gracias a Dios al señor alcalde y al gerente Beltrán. Estoy muy agradecida con Dios, la verdad, porque ya son casi tres años de estar luchando con el cáncer y en una maquila no me iban a dar trabajo. Una empresa privada igual no me iban a dar trabajo. Yo andaba buscando trabajo. O sea, yo no daba, económicamente yo quería un trabajo, un trabajo. Y ahorita vengo del hospital porque me toca cita hoy. Dejé la tarjeta ya a la una, llega el doctor que me atiende. Tengo que regresar al hospital y, bueno, antes que todo, estoy muy feliz, pues la verdad, porque ya voy a tener un trabajo, un trabajo digno para sacar adelante a mis niños, pues. ¿Hay discriminación en casos como el suyo? Sí, hay discriminación porque los hacen como que no podemos hacer nada, pues. Y la verdad que tenemos manos, tenemos pies. Eso que andemos calpita no significa nada. Entonces, a mí me gustaría, ¿verdad?, que los tomaran en cuenta, a las personas con cáncer los tomaran en cuenta a un empleo, pues. A un empleo, esas empresas privadas deben de dar la oportunidad de que a las personas con cáncer le den un empleo para no ser discriminado, pues. Bueno, ya usted se sentía inútil, me decía con esas palabras, ¿verdad?, al no poder hacer nada. Yo me sentía inútil estar solo en la casa porque, o sea, no tener un trabajo, pues, me sentía inútil, que no tenía nada, pues. ¿Cuántos hijos dependen de usted? Yo, tres, tres niños, dependen de mí. Usted sabe que una enfermedad con cáncer se necesita dinero. Es un tratamiento muy largo y un tratamiento muy costoso también. Y en los hospitales igual no hay medicamento, porque yo me hice las quimios y mi medicamento yo lo compraba. O sea, ahí se compra medicamento. Ahí no hay ni suero, o sea, ahí todo hay que comprarlo uno. Bueno, eso también deben de ver, ¿verdad?, que de los medicamentos también para las personas, porque yo le voy a decir algo, que habemos personas que se mueren, tal vez. En mi caso, y no voy a ser sincera, que yo pedía, yo pedía. Yo conocí a una muchacha por TikTok. Yo, ni ella me conocía a mí, ni yo a ella. Ella me terminó de pagar las últimas cuatro quimioterapias. Ella es de Daní y está en Estados Unidos. Y ahí por TikTok yo la conocí a ella, por medio de unos muchachos que se llaman los hermanos comediantes. Entonces, igual yo a ellos muy bien les agradezco también a ellos, porque ellos fueron mi apoyo también. Bueno, sus últimas palabras. Aquí se encuentra el ingeniero, el noticiero hoy mismo también, que ha estado detrás de esto. Bueno, mi última palabra es agradecerle, agradecerle y no se van a arrepentir, pues. Pondré de mi parte, pues la verdad que pondré de mi parte, porque yo necesito mi trabajo. Necesito mi trabajo y agradecerle, pues. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Estamos en la sección hoy mismo Soluciona, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero, por abrir las puertas, ¿verdad?, a través del alcalde a esta hondureña. Bueno, agradecerle también a ustedes por estas noticias tan importantes, ¿verdad?, de apoyar al pueblo. Y nosotros solo cumplimos una instrucción del señor alcalde y estamos en eso. Bueno, ya a partir de mañana será que empieza. Mañana, porque hay que hacer el trámite y ella también tiene que ir al hospital a la hora a la una, ¿no? Entonces, ya mañana que se presente. Muchísimas gracias nuevamente a usted y también al señor alcalde. Y bueno, ¿verdad?, ya prácticamente aquí andan los documentos. Y esa es una noticia muy agradable que para nosotros como periodistas, pues, nos hace sentir bien, feliz de poder llegar a estos momentos, ¿verdad?, tan difíciles. Hablábamos con doña Xiomara anteriormente, pues, y veíamos las lágrimas en sus ojos y no es fácil para ella que está luchando. Y esperamos, pues, que se le brinde toda la atención aquí, ¿verdad?, en medio ambiente, donde sabemos que hay personas muy profesionales. Por supuesto, ya se le van a asignar funciones de acuerdo a sus capacidades y también para que se sienta incluida, Orlin. Yo creo que lo más importante es poder entender que todos somos útiles en esta sociedad, indiscutiblemente de los momentos que uno esté pasando. Muchísimas gracias. Bueno, hoy mismo soluciona, pero también necesitamos de la colaboración de los demás, ¿verdad?, para poder concretar estas acciones tan bonitas, ¿verdad? Ya mañana doña Xiomara Claros, pues, estará iniciando su labor aquí en la gerencia de ambiente y que, por cierto, ya tenemos cuánto va a ganar, ¿verdad?, pero eso es privado. Así es que, compañeros, agradable noticia la que les informamos desde la ciudad de San Pedro Sula. Vuelvo a Estudios Principales.